...de la prensa Nicaragua y pregunta, ¿hay una resolución sobre Nicaragua? ¿Se va a discutir la expectativa de los Estados Unidos? ¿Hay una expectativa de Estados Unidos ante la Asamblea General respecto a la crisis socioeconómica y la situación en Nicaragua? ¿El tema de la migración regular promovido por Nicaragua mediante vuelos se va a abordar también? Bueno, tengo gran confianza de que va a haber una resolución muy fuerte adoptada por parte de la Asamblea General sobre Nicaragua y creo que verán esta resolución pronto. Hace como una lista de los abusos y violaciones continuas, inflaciones continuas de los derechos humanos, derechos políticos básicos, pero es algo que el régimen de Managua tiene que volver a continuar a respetar estos derechos y cumplir con los compromisos respecto a derechos humanos que ya hicieron. Y se hará también el mismo compromiso que en resoluciones anteriores. Dar es que la OEA, ya sea el Consejo Permanente o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no va a ignorar ni a actuar con negligencia en cuanto a lo que está pasando en el país, ni va a abandonar al pueblo de Nicaragua. Y se va poniendo el foco sobre los abusos que se dan allí. Creo que esta resolución que van a ver y que yo espero que se adopte en la Asamblea General, verán el lenguaje fuerte que creo reflejará el disgusto que sentimos mucho sobre lo que está pasando en el país. En cuanto a la inmigración regular respecto a Nicaragua, esto no ha surgido explícitamente, pero yo diría que en conversaciones que se tienen definitivamente hay preocupación, conciencia sobre el tema, pero no se tomarán acciones específicas respecto a la inmigración regular de Nicaragua en este momento. Gracias por ver el video.